Petro se metió en pelea de colombianos en estadios de Copa, saltó por el fuera Petro. El mandatario colombiano usó sus redes sociales para referirse de un hecho que pasó completamente desapercibido para el país, pero que para él es importante. En el partido entre Colombia y Uruguay hubo varios altercados, además de la pelea entre jugadores e hinchas en el sector occidental. En otro punto del estadio, aficionados de la tricolor se pelearon entre ellos mismos, pero por hechos políticos. Lo que sucedió, según se ve en un video, es que unas personas quisieron sacar una bandera que decía fuera Petro, algo que se avista en los partidos de Colombia en Barranquilla. Sin embargo, otras personas no lo permitieron y esto provocó una pelea poco violenta adentro del estadio. El hecho no tuvo mayor repercusión, pero el presidente Gustavo Petro aprovechó que las imágenes fueron publicadas en redes sociales para referirse a tal muchacho. En su cuenta X, el primer mandatario colombiano escribió, El fútbol lo disfrutamos todos, y la bandera colombiana es de todos y todas. Agradezco a los espectadores quisieran respetar este principio. El estadio y el deporte es para unir y no para excluir. Lo que ha llamado la atención es que quien graba el video, que parece un hombre sensato, dijo, eso, háganse matar por un man que no los conoce. El hecho al parecer no pasó a mayores y no hubo más altercados de este tipo, aunque en esta oportunidad hubo un policía que logró controlar la situación, lo que no pasó con los jugadores de Uruguay.